al secretario de educación de López Obrador Esteban Moctezuma le está saliendo lo TV Azteco porque él no es televiso es TV Azteco y está impulsando a uno de los periodistas payasos más anti López Obradoristas en la actualidad a Chumel Torres como vocero de la cuarta transformación es increíble esto de los que les voy a comentar mostrando que Esteban Moctezuma está cero preparado realmente para su actual responsabilidad porque esta es una serie más de increíbles errores que ha cometido Esteban Moctezuma en menos de dos semanas y que incluso ya lo están comparando como más inepto para el cargo que el propio Aurelio Nuño así de ese nivel pero la verdad es que lo de Chumel es increíble porque lo que ya nos revela Esteban Moctezuma es que para tener un acercamiento con López Obrador ustedes siempre me piden que entrevistemos a López Obrador nosotros y todos los youtubers pues la la forma es madrear a López Obrador decirle mentiras inventarle cosas me han estado aventando en la madre y de esa manera se abren las puertas de la cuarta transformación vamos a ver cómo arrancó todo este rollo todo este rollo arrancó con una estupidez marca diablo honestamente digo no es no es mala onda pero sí y es que ayer Esteban Moctezuma cuando estaba siendo entrevistada por Aristegui señaló lo siguiente y estoy leyendo el tweet de Aristegui no les puedo pasar el video de Aristegui porque Aristegui si es muy muy canija y me bloquea y me censura hasta el canal si se los puedo leer hoy los niños dijo Esteban aprenden de manera muy diferente por ejemplo antes había un regaño por copiar ahora se vale hacerlo porque se debe trabajar en equipo o sea que se vale copiar en los exámenes incluso cuando estaba entrevistando a Aristegui se quedó como que se vale copiar que es que es una cuestión de equipo sí pero se vale copiar obviamente nada es que una tontería no una tontería no midió sus palabras Esteban Moctezuma para lo que realmente quería decir no este pero bueno al margen de eso obviamente obviamente la derecha lo la comentocracia los youtubers de derecha chumel torres cayo de h etcétera están haciendo su chamba y obviamente agarran y pues tienen que hacer su chamba no tienen que lucrar con esto chumel en su twitter no mamen neta neta no mamen esto es serio copiar en los exámenes de plano así de tarares esta reforma que perro coraje tengo adiós al nivel educativo bueno al margen de que podría en este caso tener razón porque la verdad es que Esteban Moctezuma se expresó muy mal la la reforma educativa no dice nada de la copia fue Esteban Moctezuma el que no entendió su propia reforma pues están de acuerdo que chumel siempre hace este tipo de tonterías siempre siempre estén a favor sea o no siempre es un payaso pero qué pasa Esteban comete un nuevo error y le da un rango le contesta así trabajar en equipo también es serio chumel torres en lugar de hacer corajes haz una visita a la CEP y te informo cómo el aprendizaje colaborativo es académicamente sólido y abona una cultura de paz o sea o sea o sea y Seba Moctezuma toma como algo serio real no las payasadas de chumel torres porque son payasadas son payasadas y le da un nivel un nivel de secretario de estado y no sólo eso lo invita a la Secretaría de Educación Pública a una gira no ahora le abre las puertas del gobierno de López Obrador ven chumel no hagas corajes ven aquí te queremos qué y obviamente chumel es idiota pero no es tan burro y rápidamente bateó el hit de esa rolita acepto y vemos cómo copiar en un examen es benéfico para la educación va con todo y todo dándole la madre y este Moctezuma vuelve a caer muy bien agendemos en sep no hemos dicho que se vale copiar en los exámenes es una invención malintencionada hemos dicho de manera de metáfora que se vale copiar refiriéndose a trabajar en equipo espero después de tu visita que te quede más claro no es claro que seamos de suma repito no se supo expresar bien pero una cosa es eso y otra cosa es decirle y recibir a chumel torres no con una alfombra roja cuando chumel es un bufón es un desinformador cuando chumel se ha cansado de decir mentiras de decir tonterías de mentarle a la madre a López Obrador a su esposa de decirle cosas de sus hijos de irse contra todo lo que significa el proyecto de la cuarta transformación y a este vamos que suma le salió el lote de vasteco porque bueno este moctezuma si es un agente de la televisión es un agente que le gusta y chumel lo ve en hbo y no es que él es de televisa hay que darle trato especial a televisa vamos a recibirlo como debe de ser como rey como rey y qué pasa bueno pues esteban digo ya chumel efectivamente dice vamos con muchísimo gusto agendo con usted la invitación para ver todo el sistema cuando usted me diga claro claro chumel ya la hizo ya la hizo todos ustedes todos ustedes y nosotros obviamente oye cuando entrevistan a mpg no pues la verdad es que no sé ya le hemos pedido varias veces la entrevista a secretarios también y ya nos damos cuenta que la forma para pedir una entrevista es inventar inventar vídeos como por ejemplo el de propio chumel torres stalin hitler ámbulo este vídeo no así como no pues ya a partir de ahora vamos a empezar a comparar a lópez orador con stalin y con hitler digo si esa es la forma si les gusta el masoquismo pues bueno está bien la vez que esto es lo que está dejando este mac de suma es claro una exageración mía pero es una ineptitud de él y honestamente es sorprendente que esteban en tan poco tiempo haya cometido tantos errores gigantescos por ejemplo antes de lo de la copia de los exámenes antes de que convirtiera chumel torres en vocero de lópez orador sacó la reforma educativa y como dice el propio romero hicks fue una onavatada inadmisible el error en la reforma constitucional el error de esteban moctezuma en donde le quitaron la autonomía universitaria directamente en el texto constitucional y ya saben que yo no soy muy fan de los paristas pero en este caso cuando lo re lo revela también la primera tiene razón romero hicks aquí pone el texto original no en donde dice universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley autor y autonomía tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas eso es lo que dice el actual párrafo séptimo y en el párrafo de la reforma educativa que mandó esteban moctezuma sencillamente desaparece todo eso no habla ni universidades ni de autonomía y tiene razón romero hicks fue un error tan inadmisible tan güey la vez que increíble que haya pasado esto este es la verdad es que es un gigantesco error que el propio lópez orador en la conferencia de prensa tuvo que decir en su momento ahorita lo cambio ahorita se pone esto porque no puede ser así o sea no tuvo ni siquiera que opinar nada estaba que se dio cuenta que estaba mal porque finalmente fue un error de novatos y además también estaban está cometiendo otro gigantesco error y que es que el bestero gordillo va a regresar al asente no ya el propio moctezuma le están dando como que la entrada al regreso de la maestra corrupta así le dijo lópez orador y todo el mundo lo sabe al regreso del siente el bestero gordillo con obrador va a regresar siendo ella una de las mujeres más corruptas de méxico de siempre de lo poquitito bien que su opinión fue meter a la cárcel y ahora con obrador va a regresar y la verdad es que van a tener los críticos de obrador toda la razón cuando dijeron les dijimos que con obrador iba a regresar en la maestra al cente y es cierto y esteban montezuma le está abriendo también las puertas de par en par el regreso es que esteban no es la primera vez que es novato y que cometa este tipo de errores no sé si se acuerda ahorita estaba en tebe azteca ahí no hacía daño a nadie pero estuvo un momento hace tiempo como también secretario era un camarada de ernesto cedillo y él lo puso cedillo como secretario de gobernación arrancando su sexenio y saben cuánto duró duró seis meses esteban montezuma como secretario de gobernación con cedillo seis meses y renunció porque como lo dice en esta nota de proceso de 1995 seis meses después esteban es talentoso pero inexperto no este esteban es talentoso pero inepto o sea si que entiende la política pero es medio babas para aplicar para ser jefe y lo estamos viendo honestamente y además lleva dos semanas y aparte él sólo lleva apareciéndose en medios cuánto tres cuatro días y todo lo que ha hecho o sea la verdad es que aurelio nuño era un inepto sí sin lugar a dudas pues esteban está empezando a competir con aurelio nuño para ver quién es el secretario de educación más inepto de méxico obviamente obrador no ya lo dijo él no va a tolerar que suceda este tipo de cosas el que no dé se va y esteban está el gasánchez cordero bueno cuando el gasánchez cordero tendría un conflicto de interés todo otro que otras cosas políticas pero yo no dudo su capacidad no de holga sánchez cordero dudo de sus intereses pero la verdad es que la señora es muy inteligente y para las cosas muy buenas pero esteban lo siento pero no está mostrándose cómo finalmente todo ese tipo de cosas pueden llevar a que como sucedió en el 95 con cedillo al final salga sea el primer secretario de estado que salga porque si así va a ser la reforma educativa con este esteban que aparte todavía le están dando un chance de los maestros pero obviamente obviamente va a ser muy complicada la negociación todavía la reforma educativa pues no sé cuántos errores más va a aguantar López Obrador por lo pronto este chumel es imperdonable y la verdad es que sí sí se pasó sí o sea está dejando la lección de que la forma de entrevistar a secretarios de gabinete es madriándolos desinformando diciendo mentiras y le dan una recompensa entonces Carlos Lórez ha de estar feliz porque tiene claro que eventualmente más pronto que tarde va a entrevistar en exclusiva a López Obrador allá en Televisa bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbetele like para que más personas lo vean ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la república si compras el cuadro te regalo estiman para tu refrigerador y también ya puedes comprar la nueva playera de me canso ganso esto y otros productos los puedes comprar en la tienda web del chapucero este es la dirección de la tienda envío a todo méxico y también a todo eeuu eso